Bienvenidos a un nuevo capítulo de Equal Play, el único programa para todos los seguidores de los videojuegos. Hoy le presentamos a Tom Clancy's Ghost Recon Will Glance, un fabuloso título tutor en primera persona desarrollado por Ubisoft Paris. El videojuego de la serie acción táctica Ghost Recon nos ofrece una aventura en un modo abierto masivo, peligroso y reactivo ante las acciones del jugador, con posibilidad de jugarlo en modo individual o cooperativo junto a tres jugadores. El título nos invita a participar en operaciones antidroga en Bolivia, país que se ha convertido en el mayor productor de cocaína en el mundo. Las prestaciones de estos medicamentos son controlados por la Santa Blanca, una poderosa organización cuya influencia se ha establecido en la región. El aumento de la potencia de estos carteles de la droga se refiere al gobierno de los Estados Unidos, ya que se han convertido en una amenaza mundial. Como resultado, el ejército de los Estados Unidos ha enviado una elite de operaciones especiales, unidad llamada Los Fantasmas, para destruir y para revelar la conexión de discordia entre el cartel de la droga y el gobierno local. Interactúa con distintas facciones en el juego, consigue información del cartel de Santa Blanca, soborna a los militares de la organización, usa el recurso de los rebeldes y protege a los nativos. Provoca pelea entre facciones rivales y ayúdate para cumplir tus objetivos. La empresa Ubisoft se ha ayudado de fuerzas especiales para ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores y que han explorado durante un tiempo las zonas fronterizas de Bolivia, visitando incluso el cuartel general de la CIA con el fin de recibir asesoramiento y mejorar la acción del juego. Ghost Recon Wildlands saldrá a la venta en marzo de 2017 y será disponible para PS4, Xbox One y PC. A todos los gamers que siguen el programa, los invitamos a ser parte de nuestra comunidad, ingresando a nuestro fanpage oficial Canary Cool, donde estarás al tanto de los nuevos y más esperados títulos que saldrán a la venta esta temporada. Hasta aquí este capítulo, nos vemos muy pronto en un nuevo y cool play. Game over. ¡Gracias!